Dime que no es cierto que empiezas a marcharte Dime que solamente irás de aquí un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Y si del todo te vas ya no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Dime que no hay nada que pueda reemplazarme Que es amor del bueno que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado y que te has enamorado Dime que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Dime que yo te lo creo Aunque si se me rompe el alma Porque es peor creer que me amas Baby no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes tú No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Siénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Volcán Estudio Sonando duro Ogros Cono Sonando duro Sonando duro Verte Sonando duro He Sonando duro Busca Sonando duro Tú me has pensado mucho mejor las cosas Que ese amor del bueno no sigue siendo bello Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nadie más Y si la duda no está, que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Quererte de mi lado, no paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado y que te has enamorado Y de mí yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no sientes nada Dime que yo te lo creo Aunque si se me rompe el alma Porque es peor creer que mi amor Baby no te va a dejarme la vida ya no sientes nada Y no me dejes tú, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende por favor, entiende por favor Que no es fácil vivir Ay, 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 ay Quédate conmigo Guayando Guayando Ahí, coge mi bajo Quédate 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 mi amor